Vamos a desayunar, no es que ayer estuve aquí en mi computadora Dejé cosas aquí Ahí voy, dale En la salsa Hola Nomás se hace Nomás se hace Ay que hermoso bebé Eso es para Como llenárselo de agua Pero ellos se lo inflaron ¿Qué te hacen amor? Con la boca Acá se desmayan Pero no se podían aguantar Irala, irala, irala ¿Se siente re bien? Bebé Quiero vomitar Ya acabamos Nomás Daniel, le falta poquito Vamos a guardar Hice tocino con huevo Todos comimos de lo mismo Estoy Ay, me tiraron mi ropa Estoy lavando Ya tengo Ayer no acabé Nomás eché a lavar y a secar Y ya hoy saqué otras dos canastas Esta es ropa de las niñas, creo Ya traje otra lavadorada Estoy apartando lo que nos vamos a llevar a Wichita Aquí tengo outfits para mí Luego más ropa Este, todo está fríamente calculado Aquí también estoy acomodando ropa Es que me puse a esculcar el cajón de la ropa de la niña Y saqué aquella bolsa que está allá Que no le queda Y más ropa Y luego aquí acomodé, rellené de pañales de este lado Y luego los moños que me voy a llevar Y pañales que me voy a llevar a Wichita Porque ya tengo que hacer mochila Entonces todo eso que está arriba me voy a llevar No apago la luz Daniel pidió comida Pensé que se iba a quedar Otra de los guantes Está bien caliente Muchachas Les doy la queja Yo ya me bañé Me arreglé las uñas Y aquí la mujer Toda birriada Acaba de comer galletas Yo creo que ahorita la voy a bañar Estoy comiendo galletitas Y la senté ahí En lo que andaba moviendo unas cosas aquí mismo En la sala Y nomás hizo tiradero Oh, se enoja Se enoja Ay, no le digan cosas ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Se los juro que ya barrí Trapié como Tres veces el día de hoy Todo Y esto ahorita lo acabo de tirar Miren En lo que la niña se durmió Me arreglé mis Mis uñas otra vez Ya me están creciendo Porque me había cortado estas dos Muy feo Horrible Ya me van creciendo Porque las tenía bien cortitas Ya para darles Nueva forma Más que esta de aquí Se me enterró Y me dolió horrible Y me la corté Y quedó muy delgadita Pero pues ya ni me Dailin Desde que le despunté el pelo Le ha gustado mucho ¿Cómo te sientes? Cuando me peinó mi pelo Se me desenreda bien rápido ¿Sí? ¿Entonces a ti te gusta? Sí, ¿verdad? Vamos a bañarla Vamos a bañarla En su tinita Ok, hoy dijo su primera palabra ¿Qué dijo? Ok ¿Qué dijo? No, au 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 ¿Está bien? Porque estaba haciendo Como crawling around Y le dolió Y dijo au No Yo como mi mano se me fue Y dije au Mi tenis me duele Y ella me vio Y hizo lo mismo Y ella le dijo au ¿Sí, ¿verdad? Sí Vamos pues La ven mis tenis Y se hicieron como un poquito feo Desde aquí Pero Karma No sé ni para qué los laves Estaban limpios ¿Qué? Sí, sé ni para qué Tengo una cosa en la parte O le quemaron las botas El otro día Ay, Dios mío Luego a mí me picaron los zancudos Y a mí se me hacía negra la piel ¿De qué? Del dar en el sol Sí, andan bien recamados ¿Sí ven a Daylene? No la van a conocer ¿No la van a conocer? ¿Ve a los brazos? Antes de ir blanca como esta Ella nunca sale ¿Eres un vampire? Como la canción Vampire from Olivia Rogera La frente se te pone negra Ya la bañamos Ok Mírala Ay, se va a aventar al tubo Mira Quiere agarrar la mesa Pero repara como los toritos Mira Ya se durmió la bebé Voy Voy a ir a Voy a ir a Empacar mi ropa Traigo un granote Nada más que hagan de cuenta Que siento que estoy haciendo trampa Porque estoy lavando Y estoy agarrando ropa de aquí Para llevarme Para la buchita Entonces ya no tengo que estar buscando En los cajones ni nada Pero Entonces quiero Más o menos ver Allá abajo Ok Ok Ya había recogido Parece que tengo otro despapay otra vez Saben que Nunca tengo oportunidad De organizar mis outfits Cuando vamos a buchita Porque siempre salimos así Corre y corre Entonces Siento que hoy tengo más tiempo Y ya los planee Ya saqué Zapatos Diferentes Porque nomás me da chance De llevarme los mismos Y No me puedo poner Todos los demás Porque les digo No No da tiempo de Pues de hacer nada Porque todo está en la carrera Y vámonos Vámonos Entonces ya más o menos Planeé igual Ropa cómoda Porque pues no salgo a ningún lado Nomás para estar en la casa Pero Uno que otro Por si sí se ocupa salir Muchachas Se me había pasado Compartirles Que En Instagram Pueden encontrarla Aquí les dejo su Instagram De Gaby Ella me mandó esto Para mostrárselos Miren que hermoso Son una Es una pulsera De estas De las Cartier Muchachas ¿Saben cuánto cuesta Una de estas Originales? Creo que como 5 mil dólares ¿Ustedes creen? Viene con su Cajita Su bolsa Y toda la cosa Me envió un monederito Y esta Toad De Christian Dior Hermosa Me encantó Miren La verdad Se siente súper bien La calidad y todo No sé Si están interesadas En bolsos Inspirados Les voy a dejar Abajo Su Instagram Pueden contactarse Con ella Y ver los Bolsos que tiene Accesorios Y toda la cosa Por si quieren Comprar Alguna cosita Así Y no Pues gastar ¿Saben cuánto cuesta? Es el original Como alrededor De 4 mil 5 mil dólares Así que No es demasiado Así que Si quieren algo En inspiración De inspiración Chequen su página Les va a encantar Buenos días Mamacita Buenos días Todavía andamos aquí Muchachos Todavía no acabo De empacar Mis cosas Vine Ayer vino Daniel Y ya me fui Ya ni terminé Voy a acabar De empacar Y ya me cambié Lo que voy a llevar Puesto Me va a poner tenis No es que traigo Mis chanclas aquí Ya tengo aquí Esta es ropa De la bebé Esta es mi ropa Apenas Mis calcetines Mis zapatos Mi bolsa de maquillaje Y nunca me da Chanza de llevar Otra bolsa Así que llevo Otras dos bolsas Calcetines Ropa mía Y toallas Y zapatos De los niños Además vas a llevar Estos y los que traes Puestos Y aquí a ver Qué Echamos más Estoy haciendo Unas ensaladas Para mí Para Daniel Copo el Abrelapas Ya me Medio maquillé No, no se crean Yo así me despierto Es que Daniel Llegó haciéndome La burla Este Vamos a almorzar Porque Nos vamos Y es bien tarde ¿Cuál almorzar? Ustedes dirán que sí La voy a peinar A Dailene también Ay, mis papeles Daniel Daniel trajo Alitas Y una ensalada ¿Sabes? Alguien dejó Un paquete Allá De goldfish Y yo moví La cobijita Y va a ser tirada ¿Quién crees Que los va a recoger? ¿Quién crees Que los va a recoger? Yo no Era chistado Y tenía Copa Y tenía Oreos Tienen allá Su tiradero De monos Tú dime ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Todos ellos fueron? ¿Quién fue amor? Bien peinada Ay, Dios Ay, Dios La mosca Desde que la mosca Les gané Voy a peinar A Dailene Ven Me gusta ponerle este Para desenredar Es de Matrix Y es Length gold Cuando tenía mis extensiones Lo usaba Y huele rico Nada más que está un poquito espeso Y le echo agua Ya cuando está como por aquí Le echo agua Para que Este Este más como líquido Me ayuda a desenredar Y crema para el cabello Para mí Para Dailene Uso esta de sedal Es de Rizos definidos Pero En realidad Cualquier crema de sedal La compro en Tiendas mexicanas Me gusta también mucho Y estoy usando Un cepillo de estos De cola de rata O como se llama Para Hacer el partido Para allá y para acá Y aquí es donde guardo Las liguitas Nada más que ya Perdimos muchas ¡Gracias! A ver, ya, pérate Quedaron hermosas Lista Yo con estos pelos pedí un Starbucks No me gusta ir a pedirlos Porque Estos están tan cómodos en verdad No, 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 no No, 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 no Y yo Ahora les quedó raro Guay Al mismo de siempre Oye, una más chiquita Esa no Un azul Está más adentro en las máquinas Tengo que empacar lo que quiero Llevarme de comida Y sacar Y limpiar Y tengo huevos Que me quiero llevar Yo tendré una canasta A ver, ¿qué me llevo? No, es que estoy viendo las cámaras en el apartamento Que estoy cuidando algo Ay, me espanté El otro día se metió una sal Se hizo un cochinero Miren, esta bebé Miren, esta bebé ya mueve La andaderilla Ayer se la traje A ver, pero se hace para atrás A ver, a ver bellecita Muévete Se quitó el maño Miren Tú eres un bebé de cinco meses ¿Qué andas haciendo? Mira, dale Ay, te enojada Oigan Es que cambia la luz Bien feo Me puse de este Lip Injections Aquí Hace rato Les enseñé uno en Instagram Y es como diferente Ahorita Bien llenito Tiene como pedacitos de glitter Creo que hasta lo he hecho A mi bolsa Que me voy a llevar Porque me gustó mucho Sentí que Que los hinchó de volada Los labios Me arranqué el pelo Me gustaría Plancharme el pelo Todavía no nos vamos Le dije a Daniel Que nos vayamos mañana Pero Dice que de una vez Que sabe qué Entonces A ver Voy a planchar el pelo Desenredármelo con este No crean Ahí medio medio Porque Ya Daniel Está empacando Ya Básicamente Ya nos vamos Siento que lo tengo Húmedo Todavía Miren qué pelirio Se me cae De Siento que es Del posparto ¿No? Bolas Como de la niña Este ¿Qué me pongo? No voy a poner nada La mañana comimos ensalada Y Y ahorita pedí una pizza ¿Por qué? Porque ya nos vamos Ya limpié mi cocina Limpié El zinc La vetraste Y no quiero estar lavando Ya me voy Qué chido Es lo que estaba pensando Chido fuera que No ensuciara uno nada Todos los días Todos los días Almuerzo, comida y cena No, no se crean Es que sí Todo el día me la pasé Ocupada Lavando cosas Acomodando Limpiando el piso No me gusta dejar La casa Sucia Como nos vamos a ir Por dos semanas Yo creo Y Y no me quedo Tranquila Dejar alteros De garras Y todo eso Entonces Antes de irnos Parezco loca Desde ayer les digo Miren ya está hinchándose Uy me duele Desde ayer Este Me puse a hacer eso Y hoy Todavía es cosa Que no Terminaba Y Qué vergüenza Ahorita que le llegue A mi papá Mis papás ya se van A ir a México Muchachas Entonces Vamos a pasar A despedirnos De ellos Y Y este Espero que regresen Pronto Y no sé Si mi hermano Va a ir con nosotros A Wichita No estoy segura Dijo que quería Hacer otras cosas Aquí Entonces no sé A veces le ayuda A Daniel Pero Este Creo que esta vez No Tiene otras cosas El que hacer Me quemo Me lo plancho Cuando no me lo plancho Seguido Luego Luego se me Desacostumbra A estar planchado Y batallo Más para plancharlo Como la textura Me queda más esponjada Me cambié Los aretes De aquí No sé Si ven El de arriba No Traigo las orejas Bien rojas Exactamente Por eso De este lado Nomás tengo dos Y me cambié Este 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 Y este Me puse Otra cosa Porque ya Los otros Estaban haciendo Como Eh Viejitos Como No se ven Mal Pero Yo Sé Que Ya se No se están Viendo tan Bonitos Pero ya Empaqué Ropa Dejé Todo limpio Hasta mi Cama Donde le Cambio El pañal A la bebé También La ve Eso Y luego Pues Como nos vamos A quedar Allá Varios días Daniela Hasta echó La La andadera Pañal Un montón De pañales Y La Esa cosa Para Para que se siente La niña A comer ¿Qué? Salí afuera Y salí yo Y Se espantaron Ya lo tengo La ley De los audaces Hoy presentamos ¿Qué hable? Debimos saber Que Tanner Estaba en esto Según Tanner Eva fue a buscarlo Y no lo contrario ¿Y tú le crees? No, claro que no No me digas Otro la invitó Al baile Oye, antes que nada No te Ey, se equivocaron De pizza Eso es de puro queso Esto no es la pizza La pizza que pedí Se equivocaron De pizza Yo había pedido Una Meat Lovers Y trajeron otra No le hace Ya cambié esta mona Como dos, tres veces Hoy Lito, ya acabaste tu café Para que tires el vaso ¿Cuál café? Ese ¿Cuál es el tuyo? ¿No es tuyo ese? Davin se tomó los dos Davin se tomó los dos Miren Ella sola se pone así Yo no la pongo Me dicen Está muy chiquita Para que haga todo eso Pues ella quiere No, déjala Déjala No, déjala No, déjala Para que la vean No, no No digo que me dicen Que está muy chiquita Para que haga todo eso Pero que no la ponga Pero pues ella sola Tiene que hacer Tummy time Como la pongo Y eso es lo que hace Se ponen cuatro Yo creo ya no Daniel Mira Mira Si va a llegar No muevas el mono Para que vean Que si llega Mira ya llegó ¿Sí viste? Pónselo más para acá Ay pobrecita Se lo quitan ¿Aquí? Ajá ¿Sí? Mira Se va a ver Pobrecita Pero si llega Se ve como De poco a poquito Ay No, no, no Déjala Se me hace que Quiere ir contigo Ajá ¿Verdad? Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ay Dios Ya estamos listos Pero se vino el aguacero Entonces Yo le digo a Daniel Aquí ya es noche Mejor nos quedemos Y nos vamos mañana Temprano Le digo Si quieres a las seis De la mañana Nos vamos a las seis De la mañana O a las cinco O a la hora que él quiera Pero ya que esté De amanecido Aunque a veces Es mejor manejar de noche Porque no hay tanto carro Y Pero no De los dos Ay Mira Ya dale lechita Vamos a darle lechita A esta bebé ¿Qué creen? Que no nos fuimos hoy Nos vamos a ir Esta mañana Ya me bañé Este Pues ya todo está en la troca Ya Lo que tenía en mi refri Ya lo eché Comimos pizza Que se equivocaron Era otra pizza La que yo ordené Ay Dios Y Los niños ahí están Daniel ya se acostó A ver si nos levantamos temprano Dice Daniel que Yo creo Vio ahorita En Facebook Que alguien Va a vender Carnitas mañana Y que mañana Va a ir temprano Y Yo Pues quisiera editar Pero Pero la bebé No me deja Ay Ay Se está enojando A ver si la puedo dormir Yo creo que aquí dejo el vlog Y Mañana nos vemos Pero ya me Me Amarré todo el choco El pelo Ya me Voy a bañar Me bañé Me va a acostar Más bien Sí Nos vemos Mañana muchachas ¿Qué falta? Ya llevo Una o dos Pero ¿Ocupamos más? ¿No tienes ninguna En la troca? ¿No tienes ninguna En la troca? Uy Ya le di una media Trapiada Y ahora sí Ya nos vamos Ahora sí Ya nos vamos Ya recogimos Y la Danielito Dejó una soda aquí ¿Tú te la quieres tomar? Deja agarro aguas Ay Está bien resoloso Ahora con la bebé Tenemos que cargar Con un montón de cosas Que carriola Que la silla Y todo Que les dicen Que dónde está La silla De la niña Ahí está La silla De la niña ¿Va a venir Mil? No No creo Buenos días Muchachas Ahora sí son Es temprano ¿Quién va a venir? No sé No sé si va a venir Mil No les dije Es que anda Ocupado con otras cosas Y no sé si va a venir Hoy traigo unos torzones De panza Ahorita Daniel trajo carnitas Comí muy poquito No crean Pero ya Tú contratiste Este Vinimos Con mis papás ¿Quién te? Porque ya se van Y Daniel ocupó Unas cosas aquí también Ya se van a México Muchachas Este ¿Qué hacemos? ¿Se van a regresar? Sí 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 Van a regresar Van a Ojalá En unas Tres Cuatro semanas Que regresen Tienen cosas Que arreglar allá Miren Parece que No me había crecido El pelo Pero me había crecido Que la niña se durmió Ay Está bien dura Esta parte Bueno Hemos traído flores Mami Acá Mira Akira No me pela Dailin Acá Te hablo Acá Mira Ahí hay moradas Ahí hay unas moradas Ay no No yo no Aguas 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 Papi Sí Más pa' adelantito Tiki Tiki Bebé Niño loca Hola Dile algo a la cámara Pregúntale papá Mil ¿Por qué se va a México Y nos abandona? Un saludo Papá Mil ¿Por qué tú vas a México? Sus fans Sus seguidores Que te siguen Que ya te ves más Tú en los videos Que te ves Sí, Tiki ¿Eso es cierto? Ya En Instagram Puro Tiki Lo primero Que me lo más a ella Sí Sí Es que estoy elaborada Va a ser la mera La mera original Lupita Ríos Ay Dios Te muerde la manita Y te muerde Me muerde la manita Y te muerde la manita Y te muerde la manita Tiene como son sus dientitos Sí Se viene de la cámara Bien dada Dígales a pa' que se van Pero pronto regresa Tiene que superar a su mamá Oh, sí Abuelo Oíste, Tiki Ella tiene embarrándose de saliva En el otro Sí Sí ¿Aquí Chinita? Eh Los pelos bien loquillos Hay que dar más chinita Con tus pelos chinos Y agarraron mi número Y le hablaron Y le hablaron Miren que Ese Me termina Y les haga caso A mi A mi Ah, no Ajúntalo contigo Sí Tiki Era, era, era Ay, Dios Está muy loca Muy burlada Esa mujer De agosto Que lo sube Para hacer pesas Con ella misma ¿Verdad? Y pesas también Sí Ay, qué drama Vamos a hacer pesas y pesas Qué rincona Pesas y pesas Ay, qué bello Che, qué sueña ¿Te gusta que la brinquen, da? Sí Mira A ver ¿Te gusta que la brinquen? Dos Mira Más Che, he volado Mira ¿Cómo estás volando? Te oiga ¿Más? ¿Más? ¿Otra vez? Ay Ya me empieza dolorido ¿Eh? Ah, terminé Esta Mira Una Dos ¿No te metes, doña? Ah, güey Mira Quiere chupar tu camisa Ya nos vemos Miren mi bolsa Ay, la pila No puede ser Es este de coach Y se me hace bien bonita Porque tiene rosa Y luego color oro Y luego el print Y luego adentro Está bien amplia Tiene muchos compartimentos Ejemplo, aquí Luego, luego meto el teléfono Se hace bien Y luego eligiendo Color Naranja Naranja Qué bonita Ya llegamos Miren de alto el zacate Ay, espérenme Ahorita les grabo No puedo No puedo Venían dormidos Mis bebés ¿Qué hay aquí? Ah Ya llegamos Ya bajamos cosas Ahora acomodad ¿Verdad? ¿Verdad, bebé? Ya le cambié su pañalito A ver No te acomodo ¿Saben qué? Yo tengo un montón de hambre Son las Cuatro Mucho Mucho André Me encantan los cacahuates Le traigo uno Que otro Guerrero a la niña Ay, caray Esto lo compró Daniel de seguro Un montón de Hasbro O más bien Mi cuñado Porque Sí, miren ¿Por qué vino? ¿Sí, no? Porque Yo no les compro De esos Picosos Pero les gustan La de mí Pero Vino, sí Mi cuñado Y Daniel La última vez Traje hasta una vela Y ahí está Aló ¡Vamos! Gracias por ver el video. Un montón de moscas ahorita que abrimos. ¿Qué helado quieres, Daniel? Ok. Ah, mendigo, un mosco en mi coro se atrevió a pararse en mi ensalada. Vamos a comer. Me quité la cachucha porque traía calor. Fue a dormir a la niña y con mucho, mucho, mucho trabajo se durmió. Este, ¿no lo escuchas? Me quedé a dormir. ¿No crees que va a durar mucho? No, sí es un sueño. Venía editando un video y me venía quedando dormida. O sea, yo creo que nomás edité como una hora. Son como casi tres horas de camino. Pero ahorita que abrimos la puerta para meter las cosas se metieron moscas. A ver, a ver si las corro. Ahora abrimos la puerta y queda aquí en un trapo y espantar moscas para afuera. Es que siguen la luz al final del tiempo. Los niños están coloreando. Ahorita no quieren comer. Ya que acabamos nosotros. Vamos a chismear. ¿Verdad? No, no me la vienes. ¿Sabe quién le dijo? Daniel vio en Instagram que decían que traía el suéter al revés. Así es, parece que está al revés. Pero así es. Que vamos a comprar unas bases para la cama. Esos colchones. ¿Qué es eso? Llegamos por el colchón. El colchoncillo. Ahí están ya en la puerta. O sea, llegó el señor. ¿No me lo vas a dar? Pues porque te amo. Pues dime. Pues por eso, porque te quiero mucho. Que Daniel quiere juntar basura porque mañana va a cortar el zacate y como está bien largo. Mira, pero eso parece un huevo. ¿Qué? Oh, son hongos. No los toques. Yo estoy. Hongos. Mushrooms. De perro. Vénganse. ¿Por qué están diciendo? Pues por el agua. ¿Está hablando? Ah, caray. ¿Tienes para todos? ¿Tú vas a manejar el atico? ¿Tú vas a ver a uno? Andamos recogiendo basura, ayudándole a Daniel. Ahora no vino mi hermano. Le tenemos que ayudar. Y no despacito. No corras. Danielito anda manejando la carriola. Mira. Vente, vente. Llegamos y está enojada. Déjale la bolacita porque la tiro. Ya se bañaron los niños. Mandé traer unas cosas. Le dije tomate y no sé qué le pasó. Si le picó o qué. ¿Crees? No, no es el color. No, como que se picó. No, como que se le puso más rojo. Ahora ya que se bañó. Se le vino. ¿Se bañó? Ajá. ¿Ahorita? Sí. ¿Por qué se ensució otra vez? Le dije tomate y se ensució. ¿Qué? ¿Qué? Hola, chiquita. No, no. No, no. No, no. 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 Gracias.